Hola, buenos días. Me llamo María y meto a mi madre que se llama Rocío y ha venido a la escuela a contarnos el cuento de Blancanieves. Blancanieves y los siete enanitos Eras una vez una hermosa princesa que tenía la piel muy blanca, por eso su madre le puso el nombre de Blancanieves. Pero su madre murió y el rey se casó con una mujer vanidosa que cada día preguntaba a su espejo mágico si ella era la más bella del mundo. Espejito, espejito mágico, ¿quién es la más bella del reino? Vos, majestad, vos sois la más bella del reino. Un día el espejo le dijo que la más hermosa era Blancanieves. Entonces, la malvada reina ordenó a un cazador que llevara a la joven al bosque y la matara. Afortunadamente, el cazador tuvo piedad de la muchacha y en vez de matarla, la llevó al bosque y le dijo que huyera de su madrastra. Después de mucho caminar, Blancanieves encontró una casita donde todas las cosas eran muy pequeñas. Como estaba muy cansada, comió un poco de alimento y se echó a dormir. En la casa vivían siete enanitos que trabajaban en una mina de oro. Cuando llegaron y vieron que alguien había probado su comida, se quedaron muy extrañados. Luego, vieron a Blancanieves, dormida, y se quedaron muy admirados por su belleza. Al otro día, la joven contó su historia a los enanitos. ¿Por qué no te quedas con nosotros? le dijeron ellos. Blancanieves aceptó su invitación y durante un tiempo vivieron felices. Pero la madrastra se había enterado por medio del espejo de que Blancanieves estaba viva. Y un día, disfrazada de anciana, se presentó en la casita. La madrastra le dio a Blancanieves una manzana envenenada, pues sabía que era su fruta preferida. Nada más morderla, la joven cayó muerta al suelo. Los enanitos lloraron durante días la muerte de su amiga. Luego, la metieron en una urna de cristal, para que los animalitos del bosque pudieran verla. Entonces, pasó por allí un príncipe, quien nada más ver a la joven se enamoró de ella. Y pidió permiso a los enanitos para llevar la urna a su palacio. De pronto, la urna cayó al suelo. El trozo de manzana saltó de la garganta de Blancanieves y la joven volvió a la vida. Así, ese día, a la pregunta de la madrastra le respondió el espejo. Hoy voy a darte una mala noticia, majestad. La más bella es Blancanieves, que hoy se casa con un príncipe. Al oír esto, la madrastra tuvo tal desgusto que se volvió vieja y fea para siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias! Gracias por ver el video.